Muy buenas señores y señoras, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Les doy la bienvenida al taller de Pili Electricidad. Vamos a trabajar con este horno eléctrico que ingresó hoy al taller. Según el dueño, hubo una explosión por dentro y dejó de funcionar. Así que nuestro trabajo va a ser investigar cuál fue el problema y qué solución le vamos a dar. Así que para que sepan, este vídeo va a constituir en eso. Vamos a desarmar el horno y vamos a encontrar el problema junto y vamos a ver cómo lo resolvemos. Y en el próximo vídeo hacemos la reparación. Consiste este horno eléctrico con su timer, selector y termostato. Así que, ¿qué les parece si empezamos gente linda? ¡Suscríbete! 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 Bien, gente linda, como podrán apreciar, podemos ver esta resistencia que está cortada. Evidentemente fue una resistencia que la cambiaron y podrán notar el movimiento que tiene. Aquí pueden notar la resistencia está suelta y eso ocasionó que el movimiento haya seguramente tocado la carcasa. Y haya ocasionado el cortocircuito. ¿Por qué se produjo el movimiento? Porque no tiene los sujetadores de la resistencia, como podrán ver acá. Es importante que al cambiar la resistencia coloquen los sujetadores. ¿Por qué? Porque a la hora de mover el horno la resistencia se va a correr y va a ocasionar ese problema que tuvo este horno. Vamos a controlar que la resistencia funcione en todas y vamos a controlar también la parte del mecanismo, como timer, termostato. Se puede apreciar que hicieron un buen trabajito porque pusieron la ficha redonda, ¿no es cierto? Donde va la resistencia y hasta inclusive le pusieron estaño. O sea que el trabajito en sí está hecho. El único problema que tuvieron fue que no le pusieron los apretadores de la resistencia para que esta no se mueva adentro, ¿no? Así que eso ocasionó el cortocircuito. Bien, lo que vamos a hacer es utilizar la pinza amperométrica, ponemos en el lugar de, ¿cómo es? La medición de continuidad, en este caso con el pitido. Y como mis cables son cortitos, entonces lo que voy a usar es un retazo de cable. En una punta tengo una pinzita cocodrilo y la otra el cable pelado, donde voy a prender la pinza cocodrilo en este sector. Y este lo voy a enganchar a la resistencia, pero vamos a medir continuidad esta resistencia que tenemos acá. Entonces lo que vamos a hacer es desconectar, poner la pinza cocodrilo. Y del otro lado del horno, bueno ya podrán apreciar, está desconectado porque hemos sacado la resistencia que tuvo el problema. Vamos a poner la otra punta desde la pinza cocodrilo del tester en este sector. Y si pueden apreciar, no me marca continuidad. De lo contrario tendría que hacer lo siguiente. Tendría que haber marcado eso, ¿no? Más o menos 34, pero evidentemente esta resistencia está cortada. Vamos a hacer lo mismo con las de abajo. Para medir las de abajo lo que vamos a hacer es dejarla conectadas. La vamos a dejar conectadas, ¿no? Y vamos a medir la resistencia en serie. Pero lo vamos a hacer del otro lado, ¿no? Dejando esta conectada. Entonces, al poner el tester en la otra punta, vamos a ver si tienen continuidad. Si las dos están funcionando, vamos a tener continuidad. Si no tenemos continuidad, en ese caso sí la vamos a desconectar. Y vamos a probar individualmente para encontrar cuál de las resistencias está cortada. Ahora, si tenemos continuidad, significa que las dos resistencias están funcionando. Vamos a hacer la prueba. Bien, aquí tenemos la parte de abajo de la resistencia. Lo que vamos a hacer es desconectarla. La desconectamos a las dos. Ponemos nuestro tester y conectamos un cocodrilo en una de las resistencias, como podrán apreciar ahí, y el otro extremo del cocodrilo a la otra resistencia. Si marca continuidad, significa que las dos están funcionando. Tenemos continuidad, así que podemos quedarnos tranquilos que las dos están funcionando. En el caso que no tuviéramos continuidad, que solo quedara así, lo que... A ver, ah, ustedes no lo están viendo, disculpen. Ahí miramos. A ver, lo hacemos. Ahí podrán apreciar, ¿no? Pongo una de las puntas de prueba en una resistencia, la otra punta en la otra resistencia, del otro lado están unidas en serie, y lo que hace el tester es mostrarnos que hay continuidad. Así que podemos quedarnos tranquilos. En el caso que no lo hubiera, el tester hubiera quedado en esa posición. Así que podemos quedarnos tranquilos. Las dos resistencias abajo funcionan. Esta resistencia no funciona, la de arriba. Y la que habíamos sacado es la que vieron el problema principalmente. Bien, ahora vamos a probar lo que es termostato y timer. Para probar el timer lo que vamos a hacer es girarlo y vamos a escuchar. El timer produce un ruido muy característico de resorte. Cuando este vuelve, está volviendo, digamos, desde el punto cero, seleccionamos a 60, por ejemplo, y el resorte lo que hace es traerlo nuevamente a cero, hasta que corte. Pero hay un ruido característico, es un tic-tac, tic-tac, y es muy audible. Por ejemplo, acá tengo uno nuevo, ¿no? Vamos a girarlo. ¿Lo escuchan? Bueno, yo lo escucho. Hay algunos que hacen mucho más ruido, hace tic-tic-tic-tic más fuerte, ¿no es cierto? Bueno, eso tenemos que tener presente. Si hace ese ruido es porque el timer está trabajando, está volviendo a cero. Y cuando termina su función, va a avisar que el horno se apagó. Bien, ahora, hemos girado el timer, hemos girado la perilla y no se escucha ningún tic-tic-tic-tic-tic. Evidentemente, este timer no está funcionando. ¿Se puede reparar? No sabría decirlo. Vamos, en un futuro cercano, si me da un tiempito, lo voy a revisar a ver si hay posibilidad de repararlo. Y vamos a hacer un video. A ver si podemos ahorrarnos unos pesos y repararlo, ¿no? Pero, en esta ocasión lo que vamos a hacer es poner uno nuevo. Vamos al termostato. Este termostato, podemos decir que es el original, o si el día, o sea, anteriormente lo cambiaron, lo pusieron en uno original. ¿Por qué? Porque, como verán, empieza en cero. Y, no sé si escuchan ese ruidito, ¿escuchan? Bueno, ahí abre el circuito y ahí activa el circuito. Ahí empiezan a trabajar la resistencia. Y empieza, evidentemente, 70 grados, 100 grados y termina en 230 grados, ¿no es cierto? El termostato, prácticamente, no va a cortar en esa sección. Pero, este ruidito característico nos dice que el termostato está funcionando. Pero, aún así, vamos a revisar la continuidad. ¿Por qué vamos a revisar continuidad? Por ejemplo, cuando yo lo acciono, pueden notar ahí, en ese lugarcito, ahí donde yo la apunto con la punta del destornillador. Fíjense el movimiento que hace. Cierra, abre. Cierra, abre. Entonces, ahí está en cero. Circuito abierto. Giramos. Circuito cerrado. Bien, pero, aún así, vamos a revisar continuidad. ¿Por qué? Porque, con el tiempo, en los contactos se genera un carboncito que impide que la corriente pase de un lado a otro. Por lo tanto, al revisar continuidad, vamos a saber si los contactos están limpios. De lo contrario, tendríamos que sacarlo y, con una lija muy finita, pasarle sobre los contactos para que siga funcionando. Bueno, como revisamos el termostato continuidad, tenemos que desconectar los dos cables. Ese que se veía al fondo es uno de los de la entrada. Y esta es la otra entrada. O podemos decir entrada-salida o entrada y salida. Es ahí donde vamos a poner las dos puntas de las pinzas cocodrilo del tester. Entonces, ponemos el tester. En continuidad, como habíamos dicho, ponemos una pinza en uno de los lugares donde hemos desconectado el cable y la otra en este lugar. Bien. La pinza no nos muestra nada, la pinza perométrica, pero al accionar, al sacar del punto cero de los contactos abiertos, debería marcar continuidad. Veamos. ¿Veo? Cierra el circuito. Podrán apreciar ahí. Pero no marca continuidad. Y quedan uno. O sea que hay un problemita en los carboncitos. Vamos a hacerle una limpieza. Bien. Ya de paso le muestro cómo sacamos la perilla. Vio que hay perilla que al estirarlo lo podemos sacar. Pero hay alguna como esta, que están muy trancaditas. Entonces lo que vamos a hacer es usar dos destornilladores. Vamos a colocar uno en una punta, la otra en la otra punta. Y vamos a hacer pequeñas palanquitas hacia afuera. Y de esa manera no rompemos la perilla. Dos destornilladores y vamos empujando. Vamos a hacer lo mismo con el timer. Porque lo tenemos que sacar porque este timer no está funcionando. Entonces ponemos un destornillador. El otro. Vamos haciendo palanquita. Y de esa manera lo sacamos. Bien. Bueno, vamos a sacar el termostato y vamos a limpiarlo un poquito. Miren. Cuando saqué el termostato. Pude notar que... Algo no está bien acá. Falta algo. Vamos a ver qué es. Bueno, ese algo que yo mencioné que parecía que faltaba. Estoy viendo este detalle que no tenía en cuenta del termostato. Es como que supuestamente tocara esta chapita que no lo tendría que hacer porque quedaría energizado. Pero aún así está abierto. Así que bueno. Y el ruido que escuché fue este tornillito. Perdón, esta tuerquita. Que lo colocaron junto con este tornillito. Así que evidentemente en algún momento a este termostato lo cambiaron. Bien. ¿Cómo lo limpiamos? Bien. Agarran un pedacito de lija. Como este. ¿No? Abren el contacto. Por ejemplo ahí. Ahí podrán notar. Abrió el contacto. Y colocan la lija de esta manera. Primero va a lijar la parte de arriba en esta ocasión. Agarramos la otra punta. Lo llevamos hacia el contacto. Y estiramos un lado. Estiramos el otro. Estiramos de un lado. Estiramos el otro. Y así sucesivamente. Hasta que afloje un poquito. Y podemos lijar el contacto. No mucho porque es un recubrimiento de plata. Supuestamente. Y eso haría que no... Que se desgaste demasiado. Bien. Ahora hacemos al revés. Ponemos la lijita. Mirando hacia abajo. Lo llevamos. Estiramos de un lado. Estiramos el otro. Y así sucesivamente. Y así sucesivamente. Hasta que consideremos que está limpio. Bien. Vamos a ver si dio resultado. Bien. Tengo los contactos abiertos. Ponemos una punta de la pinza. En una de las de entrada. Y en la otra. Ponemos el otro extremo de la pinza. Bien. Y lo que vamos a hacer. Cerramos el contacto. Y como verán. No tiene continuidad. Así que evidentemente. Ya no lo podemos dar solución. A ver. A ver. Probamos a ver si hay continuidad acá. Si hay continuidad. Tocando la dos pinza. Y en este sector. Por más que abrimos y cerramos. No hay continuidad. O sea que. La corriente no está pasando por los carboncitos. Y por lo tanto. No sirve más. Así que. ¿Qué vamos a hacer? Bueno. Si no pudimos solucionar. Sería un método válido. ¿No? Podríamos solucionar. ¿Va a durar un poquito? Sí. Pero. Puede ahorrarse unos pesitos. Pero si no puede solucionar. Optan. Por un termostato nuevo. Con. Tres cuartos de giro. Que. También. Sus contactos. Estén abiertos. Y cierren. O sea. Estén abiertos en cero. Y cierren. El contacto. Al girar. ¿No? Y de esa manera. Arreglamos. Entonces. Lo que vamos a hacer en este trabajo. Es lo siguiente. Eso vamos a mostrar en el video siguiente. El cambio del timer. El cambio del termostato. Cambio de resistencia. Y. Vemos como queda. Bueno gente linda. Ha sido un placer. Nos vemos en el próximo video. Le agradezco mucho sus comentarios. Y me alegro mucho. Que muchos de los videos que están en el canal. Les sirvan a ustedes. Para solucionar los problemas de su electrodoméstico. Si le pareció lindo el video. Lo siento por el tiempo que ha llevado. Pero seguramente le va a servir. Y si le es de utilidad. Le agradecería un like. Chau gente linda.